¿Qué es la hospitalidad de Chihuahua? Y pues eso es algo que nos une como destinos. Y bueno, pues en cuestiones de trabajo en conjunto y de alianzas, el día de hoy nosotros estamos participando en Expo Viaja 2022 de la mano de Alpha Travels, uno de nuestros principales aliados comerciales y que tenemos pues ya una gran trayectoria de hermanamiento, de trabajo en conjunto, trayendo visitantes de Chihuahua a Puerto Vallarta. Y pues el día de hoy nosotros también estamos aquí. Hicimos una agenda de trabajo muy completa que incluso incluyó actividades aquí en el estado de Chihuahua y pues que nos ha permitido conocer un poco más de su región. Puerto Vallarta ya se encuentra reactivado al 100%. Afortunadamente ya todas las actividades económicas están operando al 100% de capacidad. Esto incluye hoteles, restaurantes, tours, actividades, todo. Entonces estamos abiertos al turismo. Y pues bueno, en cuestiones de producto turístico, el día de hoy nos acompañan distintos hoteles del destino que traen promociones especiales, muy atractivas. Incluso tenemos algunas promociones por Día de las Madres, promociones por el verano. Y bueno, en cuestiones de actividades que se pueden realizar, como ustedes saben, pues Puerto Vallarta es un destino que tiene esta esencia de un pueblito tradicional de México. Y como mezclamos lo moderno con lo tradicional. Si ustedes caminan por las calles del centro histórico, pues se van a encontrar con esta arquitectura tan tradicional, calles empedradas, techos de teja roja, nuestra tradicional parroquia de Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero también, como les decía, mezclamos lo moderno. Puerto Vallarta está en constante cambio. Nuestros hoteles ofrecen instalaciones renovadas con todas las comodidades para que los visitantes se la pasen increíble y se relajen. Pero también tenemos una amplia oferta de actividades que se pueden vivir en el destino. Actividades en contacto con la naturaleza, al aire libre, ecoturismo, aventura, etc. En temas de conectividad con Chihuahua en general, tenemos una conexión directa vía Ciudad Juárez. Y recordemos que siempre estamos a solamente una hora con 15 minutos vía Ciudad de México. Contamos con muchas frecuencias a lo largo de la semana y por vía terrestre, pues también tenemos una gran conectividad hacia Puerto Vallarta. Y el día de hoy justamente estamos promoviendo esto como producto de la mano de Alfa Travels con sus charters carreteros. Bueno, en esta expo nos hemos encontrado con dos panoramas. Quienes ya conocen Puerto Vallarta y ya han estado con nosotros y aquellos que no nos han visitado. Para los que ya nos conocen, los invito a que vengan al destino, nos redescubran. Como previamente lo comenté, Puerto Vallarta está en constante cambio, en constante actualización. Nuestros hoteles tienen instalaciones renovadas, pero también van a encontrarse con muchas actividades distintas que pueden realizar. Probablemente ya todos recorrieron el centro histórico, el malecón, pero el centro está también cambiando. Si ustedes nos visitan el día de hoy, van a encontrarse con muchos murales coloridos y pues una gran variedad de cosas por hacer. Para los que no nos conocen, los quiero invitar a que conozcan este destino de playa, que como lo mencioné, ofrece este encanto tradicional de un pueblo con mar, viva la experiencia de caminar por nuestras calles. Es un destino muy seguro, las distancias son muy cortas, la zona turística es compacta. Entonces esto permite a nuestros visitantes en general optimizar su tiempo, no importa si van por tres noches, por cuatro noches. Créanme que lo van a aprovechar al máximo porque se pueden vivir muchas actividades en un solo día.